No solo intentaron hurtar en la charcutería del sector, sino también en otras viviendas intentando dañar las rejas de estas. Estas son las declaraciones de una de las habitantes de la urbanización Villas de Sevilla. Bueno, continuamos aquí en la calle Tercera D, con calle Cuarta del barrio Urbanización Villas de Sevilla. Mire, aquí es donde está esta casa, vamos a voltear a la cámara donde está la señora, también trataron de meterse violentando con una herramienta, sacando la especie de la reja, uno de los parrales de la reja, y donde no sea por la señora, venga, por la señora que al escuchar el ruido, inmediatamente se alertó. Si le pudieron haber llevado la moto, haber hecho cualquier cosa. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Infante, pues a comentarles el caso, ya esta es la segunda vez, antes de ayer sucedió lo mismo, pero los vecinos salieron todos en alerta, nos hicieron revisar los techos. Ayer nuevamente, a eso de la una pasada exactamente, no sé la hora, yo estaba durmiendo, yo duermo en la habitación de acá, y la ventana, pues como ven no tiene reja en la ventana, es un ventanal. Entonces, yo escuché el ruido y simplemente por miedo, no hice sino prender el televisor, correr la ventana, la cortina y mirar, pero no veía esta parte de la puerta, de la casa, solamente vi este lado. Volví, me quedé sentada, me fui para el patio por lo que había pasado antes de ayer, revisé el patio, no había absolutamente nada, volví otra vez al cuarto y seguí escuchando el ruido. Me quedé callada, como a los 15, 20 minutos, ya escuché a la vecina del supermercado, que está a dos casas de mi casa, gritando. Y al ratico, no a nada, la señora, que lamentablemente fue violada, empezó a gritar. Entonces ya ahí me altené y ya vine a mirar la reja y cuando me di cuenta la reja también estaba abierta. Que afortunadamente me desperté y no pudieron entrar, si no hubiera sido otra historia también que estuviéramos contando acá en la casa. Bueno, ¿aquí hay vigilancia privada o no? No hay vigilancia, esto está registrado como conjunto residencial y yo sé, yo ya he entendido, yo no llevo muchos años viviendo acá, pero sé que han luchado por cerrar esta vía y la respuesta ha sido que no la cierran, porque esta es como quien dice la salida para cuando cierran las principales o el templo histórico. Pero esto está registrado como conjunto cerrado.